El señor fiscal de feria, el doctor Herrera, y en la investigación de los homicidios acontecidos en los primeros días del presente año, se han realizado múltiples hallamientos, concretamente en dos de las causas, donde ya hay identificados sospechosos, pero lo relevante o lo importante de esta medida llevada a cabo el día de ayer, a cargo de la división homicidios de esta dirección de investigación criminal del delito complejo, con el apoyo de las distintas divisiones que la componen, más infantería, el cuerpo especial, se ha procedido en uno de los hallamientos, se ha encontrado sustancias prohibidas, en este caso concreto cocaína y marihuana, en una cantidad aproximada de 550 gramos de cocaína y aproximadamente 200 gramos de marihuana. Se ha identificado a dos menores de 14 y 15 años que se encontraban en uno de los domicilios allanados y donde se ha secuestrado esta sustancia prohibida que estaba discriminada en bochas, en tizas y en bagullos para la venta. Se ha descuentado también una licuadora y una balanza de precisión, como así también dinero, una cantidad aproximada de 3.000 pesos en billetes de baja denominación, lo que hace presumir que se trataría de un lugar de venta de sustancias prohibidas, por lo que continúa la investigación al cargo del juez federal y del personal especializado de droga.